Hola, bienvenidos a Tebleo, tutorías entre pares en lectura, escritura y oralidad. Les voy a contar de manera corta de qué se trata la asignatura. Tebleo es una estrategia universitaria creada para estudiantes y con estudiantes, que tiene como objetivo formarlos en procesos de acompañamiento desde los que se promueve el desarrollo y fortalecimiento de sus habilidades en lectura, escritura y oralidad. Se enfoca en la reivindicación del valor que tiene el lenguaje para la vida, para las actividades académicas y para la permanencia universitaria. En ese sentido, se convierte en una asignatura transversal a todas las áreas de conocimiento. Tebleo 1 introduce a los estudiantes en el trabajo colaborativo mediante la estrategia de acompañamiento personalizado entre pares estudiantes, para que juntos construyan una vida universitaria a partir de la palabra que a su vez les permita construir su ser universitario a partir del lenguaje como un espacio de vida, de encuentro y de formación académico-universitario. Específicamente, se explora el significado de las prácticas de lectura y escritura en la universidad, haciendo que los estudiantes se pregunten por el lugar del lenguaje en sus procesos formativos como lectores integrales en relación con las prácticas de enseñanza y aprendizaje. Serán gratos momentos de aprendizaje. Les espero.